Música Cerca de 80 Jarlistas de la ciudad de Medellín y Río Negro se reunieron, esta vez no lo hicieron para darse un paseo de fin de semana, llegaron hasta un barrio de Marinilla para hacer una labor social, la entrega de 200 kits escolares para niños de escasos recursos. Esa es la alegría que obtenemos a través de la hermandad Jarlista, que no solamente somos nosotros los Jarlistas, sino que lo extendemos en un ambiente de lealtad y libertad para todos los más necesitados, para los niños. Ese tipo de salida es lo que nosotros realizamos. El Teniente Coronel de la Policía, Julián Caballero, es un apasionado por las motos y por eso quiso en nombre de su institución liderar el evento. Asimismo, hacer unas campañas de acercamiento a la comunidad con el fin de que ellos denuncien la comisión de los delitos que se presentan aquí en el municipio de Marinilla. Aparte de recibir los kits escolares, los niños también lograron convencer a los motociclistas para que los montaran en sus motos. De las motos, la camuflada. ¿Bacana? Sí. El monteo es muy bacano. La llegada de los Jarlistas a Marinilla también se prestó para que algunos habitantes de la localidad se tomaran fotos con estas obras de arte. Desde Marinilla, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.